el productor musical y manejador de artistas del género urbano rafael rafi pina nieves mostró su solidaridad con el exponente william omar landrón mejor conocido como don omar quien el día de hoy anunció su diagnóstico de cáncer a través de su instagram pina compartió la publicación de don omar y añadió el siguiente mensaje ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar por el contrario cuando llegue la prueba dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla se trata de un versículo de la biblia que aparece en corintios 10 13 este forma parte de algunos de los mensajes que ha recibido don omar luego de anunciar su lucha contra el cáncer otras figuras como el productor paco lópez el locutor enrique santos y la merenguera olga tañón también le enviaron mensajes sin embargo el de rafi pina sobresale debido a la relación que ambos han tenido durante muchos años pina fue el manejador de don omar del 2003 al 2015 sin embargo don omar decidió cortar relación cuando salió de la gira dar y yankee versus don omar luego de esto pina pasó a trabajar con dar y yankee la relación entre ambos desde ese entonces no ha sido la mejor ya que han tenido fuertes encontronazos públicos a través de las redes sociales que han llegado hasta los tribunales